La empresa SpaceX lanzó con éxito casi dos toneladas y media de suministros a la Estación Espacial Internacional a bordo de un cohete Falcon desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida. Es el primer despegue desde las plataformas de lanzamiento 39A, la cual fue utilizada por las históricas misiones Apolo a la Luna. El lanzamiento de SpaceX lo patrocinó el millonario Elon Musk, quien indicó que el despegue fue todo un éxito pese a tener un intento abortado 10 minutos antes. La cápsula Dragon, que lleva los suministros, fue puesta en órbita 10 minutos después del despegue y tiene ahora programado llegar a la Estación Espacial Internacional el próximo 22 de este mes. Los astronautas de la estación utilizarán el brazo robótico del complejo espacial para fijar la cápsula al módulo Harmony, Notimex.